Que robo ploa, este es un nuevo video por el canal El día de hoy se va a tratar ¿De qué se va a tratar, Manuel? Ni yo sé de qué se va a tratar, pero se va a tratar De algo bien No sabemos ni de qué ver qué se va a tratar Ni sabemos de qué se va a tratar, pero ahorita van a ver Lo que vamos a hacer Espectilicen y chequen todo Literalmente no sabemos ni qué vamos a hacer Pero vamos a la calle a comer Quisimos bloguear un poquillo Quisimos para que vean Lo que hacemos, Jim Manuel, en el día Aparte de valer verga Aparte de las puñetas ¿Ahorita qué se te antoja comer, Manuel? ¿Qué se te antoja? Es un chiquito De unos mil pesos, dos mil Dos mil Bájate el carro No traes tanta feria o qué no Aquí ya venimos a echarle gasolina al carro Oye, güey, me estoy acordando de que Pues tienes como ¿Cuánto tiempo tenías sin salir en el video o en los videos del Alejandro? Es cierto ¿Como dos siglos y medio, güey? Dos Dos ciclos Dos ciclos y medio ¿Y cuántos son ciclos? ¿Cuántos son ciclos? Un ciclo son Veinte años, ¿no? ¿O cuántos? Dieciocho ¿Cuántos son dos ciclos? Hostia, la verga Entonces vamos a ir a comer un zuchito, güey? ¿Cómo te caería un zuchito? Un zuchito me caería de maravilla Diría San José Bernal ¿Qué, güey? La neta, ¿cómo dices mamada, güey? Ya, la neta ¿Cuántas veces te he dicho que dejes el foco ya, güey? El foco no se puede dejar ¿Por qué no? Porque el foco es vitamina para Miguel Ángel Plebe, nos decidimos de ir a un restaurante lujoso Aquí de Culiacán, uno más lujoso Porque por nosotros comemos pura carne de becerro Y nosotros comemos comida buena Pero con tierra, pues, ahí va a oro Nosotros le echamos un pedazo de tierra Le echamos dos pesos de chamoy Ya, pues ahorita vamos a ir a un restaurante, plebe Que se llama La Viquina Es de un amigo mío Pues, a partir de aquí, pues, aparte le digo Muchas felicidades por tu nuevo proyecto Yo he perdido una chuleta de elefante Me voy a pedir ¿Tú? Yo me voy a pedir a ver Una oreja de leopardo Plebe, pues ya llegamos aquí A la nueva plaza que acabo de inaugurar yo ¿Cómo? ¿Eh? ¿Tú ya? Pues es que tú lo hiciste Porque tú eres albañil No, pero aquí ya venimos a la plaza Le pusimos los cuatro ríos porque Una vez yo y Manuel andábamos peleando Bueno, tú explica esa anécdota, güey ¿Por qué le pusimos los cuatro ríos? Mira, cuatro ríos porque al lado de la plaza Y se da cuenta que la arrodille de ríos Hay un río por acá, un río por acá y un río por acá No se metan, hay caimanes ¿Qué es cierto, güey? ¿Por dónde vas, güey? Es que de tan grande que hicimos la plaza, güey, me pierdo, güey ¿Cuánto le pagas a los albañiles aquí, güey? No, pues, depende de los chalanes Ahorita le están pagando 1200 a la semana y los envidian ¿1200? 1200 y los envían Que son como... Tengo como 365 chalales 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 ¿Cómo te quería quedarte para abajo? Una pata quebrada y dos pómulos arrastizados Tú me dices, eh, hay que bajarnos ya Ah, pero aquí andamos buscando la tienda Yo siento que andamos cerca Andas, traes la brújula entregada Integrada Integrada Sí Como el pan integral Yo siento que andamos cerca La neta, en eso sí no sé muy seguro, pero... ¿Como en cuántos metros piensas que andamos, güey? Yo, güey, yo digo que es para arriba Yo digo que es arriba Güey, está bien perra la plaza, güey O vámonos por el río de la candona que hicimos Pero estos fueron los miedos de los dioses que nos trajimos de... ¿De dónde? ¿De Huachiquirco? De Tapachinga Plevay, ya llegamos aquí al... A la bequina Al restaurante de mi compa ¿Cuánto le cobramos para que se instalara aquí, güey? Dos millones, tres, dos y medio ¿Apunta para allá? El río Conca Concagada Vamos a entrar aquí ¿Aquí abre solo? ¿Ocupa huella o qué, Juan? Huella A ver, pícale, pícale ¿Sí podemos entrar? No sé, güey ¿No, va? No ¿Todavía no? Porque todavía no está abierto ¿Sí está abierto, pendejo? Está cerrado, pendejo No dijo que habrían hasta las 7 A la 1 Que a las 7 iba a venir Cebada, güey ¿Qué? ¿Una hue de cebada? Una hue de cebada y una limonada Llegaron y nos trabamos todos, güey, nos vimos bien pendejo, güey Es que no sé ni qué verga dice aquí No te fijes en... ¿En qué idioma está, güey? Fíjate en los precios No te fijes en qué te vas a comer Esto es algo barato para ti, güey Yo pido un conflé, la neta, pleba Yo pido un conflé No, pues a mí ni me pregunten Yo voy a pedir un chico gripe Es que, güey, es que la neta no sé qué pedir, güey No sé qué No, pues yo tampoco, güey Pues no le entiendo, güey Pues ya pedimos No nos vimos tan mal Con lo que pedimos, güey No nos vimos tan mal Le pedí Es que le encargamos que nos trajeran Tres más de estas Pues para comernos las con guacamole Y limón y la verga Nosotros creo que nos veíamos tan mal Eh, esta tabla me la voy a llevar para la casa La voy a comizar Ey, que es un sushi, güey, es una alfalfa Ojo, pues si es traído de las junglas de la humajallera Eh, güey, la neta, la decoración se ve bien de bien Esta hojita vale millones ¿Es hojita? Así que me la voy a poner en la orejana, güey Bueno, vamos a comer pleba Y ahorita le seguimos grabando en otra parte No hay publicidad pagada, no Nada O sea, lo estamos haciendo porque nosotros queremos Porque no nacen Porque estás pasado de verga Ah Qué bueno la engaña Por fin un pedazo de hindú, güey De esta madre y de lo de arriba Me dolió la muela macizo Bueno, es O sea, que lo comiste con todo el ramo Con todo el ramo me lo voy a comer a la verga Al rato te vas a hacer yumanji Que tanto escarbadero el diablo Al rato te vas a hacer qué Yumanji Al rato va a aparecer tan sano Le va a apoyar, termine de comer La neta, quede ultra lleno ¿Y tú? ¿Cómo quedaste? También quede ultra lleno Ahí viene mi compadre Juan Juan de Monra Le trajeron el postre Sí, es bello Qué rollo Recomienda tu restaurante aquí Juan Bueno, culo de que no venga La bikini está aquí en la Plaza Cuatro Ríos Qué irónico tener un restaurante Y no poder decir restaurante No poder decir que está en la Plaza Cuatro Ríos Cáiganle, la neta está delicioso Y vean con mucha feria por favor Esta es nuestra plaza güey Sí Sí, nosotros la mandamos a hacer Sí, casi no lavan dinero ustedes Casi no lavan dinero ustedes Mira, saca una moneda de tres p... Vean casi Así en la horizontal, ¿verdad? Vean casi no lavan dinero ¿Qué era un postrecito? No, yo no Yo quedé súper lleno ¿Qué corrió por la casa, Manuel Anga? Por fin Un sueldo menos De la bolsa No, pero ahora sí ¿Cómo vas a hablar del restaurante? No, es que es un restaurante Bien pasado de verga la neta Y más y sale gratis, ¿no? Sí, más y sale gratis Imagínate ¿El sushi entonces cómo estaba güey? No tenía casi rama La neta que ese sushi estaba bien bueno No estaba tan malo como dije Bueno, plebapo Aquí vamos a seguir La neta Sí, la neta la hamburguesa A mí sí me gustó pasada de ver Sí, está muy bueno Y sí lo dije No, sí, yo también dije Que el sushi estaba bien bueno Aquí está el río que les construyó el Manuel A la población de Culiacán Exactamente O sea, hay cocodrilos Habitan cocodrilos Popodrilos también habitan Cocodrilos ¿Cuánto te costó cada cocodrilo que compraste, Manuel? 14 mil dólares ¿Dólares? Dólares ¿Tu madre, Manuel? ¿Y para la gente de otro mundo así como Marte o Cúpiter? Una cuara Para eso no hay Por aquí venimos al baño Hacernos mensones Bueno, esta madre que wey, esta madre que wey, esta madre que wey, esta madre que wey Son portales uniformitorios O sea, este ¿para dónde te lleva? Para Narnia ¿Para Narnia? Sí ¿Y el otro? Para Chulavita O despídete de este lugar, wey Adiós Adiós Adiós, mija No, pues ya no vamos a ir probada La gente que está bien sabroso aquí Pues que nosotros tenemos otras cosas que hacer, va, Manuel Síganos, síganos Sigan viendo el video Síganos No, ese no, ese no lo mencioné, wey ¿Por qué? Porque ese, la otra vez le mochó la pata a una viejita Es irresponsable Sí, wey ¿Y qué cree? Plebe, pues ya nos vamos a la casa porque vamos a ver el partido de la mierdica Mira, pues Mira, yo antes, yo no le iba a ningún equipo de la Liga MX Pero desde que me hicieron chivo, le fui a la chiva, vieja No, pues de algo tenía que servir a ser de chivo Está miendo, tíos Algo está pasando ¿Tú mandaste a caer el agua del cielo? Sí, Daddy Está pariendo una venada porque es luz y está lloviendo No, cuando hay sol y está lloviendo es cuando para una venada, no sea pendejo, mijo Para eso lo mando a la escuela Mira, pues, ¿para qué me insultas? No ocupas insultaciones para arreglar unos problemas A mí me dijeron la otra vez y quería ver si era cierto A mí me dijeron que usted ganó la Olimpiada Matemática de Matemática ¿En qué grado? Porque la gané dos veces Pues sí, según la ganó ¿Cuánto es T más 3? T más 3 3 T 14 ¿Y cuánto la X cuadra de radiado cuadro? ¿El radiado cuadro? Esa... O esa es la que sí me la enseñaron Pero como que tengo que sacar una libretita Para anotarla y la verga Porque eso está más difícil Pues la del radiado cuadro Compare Mande ¿Qué le iba a decir? ¿Usted cree en los extraterrestres? Mijo, pues, si yo ya viajé con uno Ah Es una nave espacial ¿Son compas tuyos? No, son compas Puedo considerarlos como camaradas Ah, ok Porque compas míos no son ¿Y hablan español o qué tipo de idioma hablan? Ellos hablan el nahuerense ¿Y cómo es ese? ¿Quiere que te diga Mirame un poco calientito en la cara En Nehuares A ver ¿Cómo te la ligarías a una morra En Nahuarense? ¿En Nahuarense? Sí Yo le diría Le diría yo ¿Y qué significa eso? Eso significa ¿Qué significaba? Para mí que no me estoy diciendo pura mamada Para mí es que Significaba L L Y Significaba La neta que eres lo mejor para mí, chiquita Te voy a querer mucho Y te voy a cuidar muy bien Como la reina que Ahí vende el menudo ¿En dónde? Ahí Ah, menudo Menudo Vende el menudo Que le ve la rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le haga el amor Que le meta el duro del salchichón A ver, canta una canción Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no te hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Se me paró el requesón ¿El requesón? Sí Hasta acá te apesta el requesón Ya estaba saliendo la válvula vespertina Dile que ya venimos llegando Ey, ya venimos llegando ¿A dónde venimos? ¿Qué es que va? Ya venimos llegando a la casa de Mr. Satan Y pues este es un vlog Ah, ya venimos llegando a la casa Y este es un vlog pos casero ¿El título cómo le vamos a poner? Andamos valiendo verga Andamos valiendo verga ¿Mandamos? ¿Qué mandamos? Como 3 kilos 3 kilos de chicle ¿Qué otra cosa? De tamarindos 2 mililitros de cebada 7 burreas al hilo Se aventó ahí el comandante Y Comandante cebra Y 3 metros de parisina ¿Qué más? ¿No más va? Y 2 toneladas de carteras de Tecate La neta mi abuelo es bien camarada En un día lo voy a sacar en mi video Y pleba Este video va a durar muy poco No sé cuánto va a durar Pero muchas gracias por todo el apoyo Suscríbanse y denle like Porque ahorita nos vamos a alistar Si Dios quiere Porque vamos a hacer un durmiendo Para grabarles un rurrumiendo ¿Un rurrumiendo? Un durmiendo conmigo y Alejandro Aquí ando enfadando el puerco de spin que tengo Pásale señora princesa ¿Cuánto crees que me costó ese puerco de spin? ¿Cuánto te costó el leopardo albino? 3 cartones de huevo Le cuento que estaba Me fui a Mazatlán Y tenía un chorro que no la miraba Ella es mi princesa Ya no vamos a cambiar para el durmiendo Ya mi compadre cambió Yo me voy a quitar Pues ya todo Todo me voy a quitar Porque imagínate Me vayan a agarrar Me quitan hasta La cangrena de la cabeza Le va pues acabamos de llegar el durmiendo Así que vayan a ver ese video En cuanto salga Yo digo que en unos 3 días Así que espero lo machí Porque está bien perro Ahorita ya son las 5 de la mañana Nos vinimos Por problemas de que Me sentía mal Y luego por Por varias cosas que ustedes van a ver en el video Está bien perro la neta Miren Todavía sigo con el susto Y Manuel ahorita ya se estaba Bañando y cambiando Corre porque valimos verga